Ya celebra en el Olimpo un maestro en la guitarra, su nombre Roberto Barra, su punteo un rayo limpio. Brindemos por él con tinto, lo digo sin alaraca, y lo grito cual matraca, las seis cuerdas su vocablo hacía bailar los diablos con su ardiente yazhuachaca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.